Hoy os quiero enseñar este look que es muy fácil de hacer y es utilizando el muy famoso labial de MAC llamado Rebel. Vamos a empezar por la base y como quiero un look muy perfeccionado voy a usar el de Giorgio Armani Luminous Silk. Como siempre utilizo la brocha 187 mofeta de MAC. Como corrector utilizo el Mineralize de MAC en el tono NW20. Me gusta fijar el corrector con el Mineralize Skin Finish Natrium en Light Plus. Voy a broncear y contornear la cara con este bronceador de Yves Saint Laurent. Incluso voy a contornear la nariz y voy a colocar un poco de bronceador bajo el labio para hacerlo parecer más grande. Voy a usar este colorete, algo rosado de Yves Saint Laurent. Ahora para maquillar los ojos primero la prebase de Urban Decay. Y para este look voy a usar la paleta Naked Dust de Urban Decay. Primero voy a usar esta sombra llamada Y de Cap para todo el párpado. Luego voy a usar este tono oscuro pastel para la cuenca y para el tercio externo. Luego ilumino con este tono llamado Foxy. Luego con esta brocha 217 de MAC voy a suavizar todo. Voy a usar este tono matte cheese para fusionar los demás colores. Usando la brocha 239 que usé antes, simplemente voy a colocar algo de producto bajo la línea de pestañas interior. Luego voy a utilizar este lápiz de ojos precioso de MAC llamado Teri. Luego con la brocha fusiono el color para que no sea una línea tan severa. Voy a utilizar este lápiz plateado de Bourjois para iluminar la parte interior de los ojos. Con esta máscara de Dior consigo unas pestañas voluminosas. No me puedo olvidar de mis cejas tan claritas. No me puedo olvidar de mis cejas tan claritas. Y aquí podéis ver el look completo de ojos antes de pasar a hacer los lápiz. Y aquí podéis ver el look completo de ojos antes de pasar a hacer los lápiz. Para preparar los labios primero uso el Prep and Prime de MAC. Una vez que hayamos dejado que se fije uso este pincel de labios para aplicar el pintalabios Rebel de MAC. ¡Gracias! 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 Aplicando el pintalabios ligeramente con el pincel tenemos este look más suave utilizando el Rebel. Pero si queremos el color potente yo vuelvo a aplicar un poquito más directamente desde la barra. Y aquí veis el look acabado utilizando este preciosísimo pintalabios de MAC llamado Rebel que es perfecto para invierno o para otoño. Gracias por ver este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!